Inicia de Cristo de Benecer, San Pedro Sula Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce De pronto dice la escritura Hermano, y el agua, pero Dios siempre tiene una recompensa, ¿verdad? Así que digan al que está en la par suya, que bueno que hayas venido Que bueno que hayas venido Gloria al Señor Gloria a Dios De verdad, son calidad Vamos a leer un pasaje en el capítulo 1 En el verso 34 Es un pasaje que me dediqué a leer un poquitito ayer en la noche Y encontré cosas que me llamaron poderosamente la atención Cuando tenga Deuteronomio capítulo 1 En el verso 34 puede decir, Amén Dice la escritura En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria al Señor Dice Entonces, oyó el Señor La voz De vuestras palabras Yo estoy oyendo, pero la voz de alguien que está platicando ahí atrás Entonces, oyó el Señor la voz de vuestras palabras Oiga esto Y se enojó Y juró diciendo Ninguno de estos hombres Esta generación perversa Verá la buena tierra Oiga Que juré Dar a vuestros padres Le ruego que pongan sus ojitos en el verso 35 una vez más Ninguno de estos hombres Esta generación perversa Oiga Mire como Dios Cuando se enoja Esta generación perversa Verá la buena tierra Y era una tierra que Dios había jurado Que le iba a dar Entonces, note que Dios juró y le iba a dar Pero dijo Dios, la voy a dar más adelante Esta generación perversa No la voy a dar Que Dios añada, hermano, bendición a su buena palabra Quiero conducirlo esta noche A que pongamos nuestros ojos Nuestro corazón, nuestra alma Y todo nuestro ser A una frase Que es generación perversa Note como, hermano, Dios Oyó que el pueblo había dado Algunos malos informes Déjeme que le pinte el cuadro por unos segunditos Veo yo a un pueblo Insisto, es pueblo de Dios Diga conmigo, pueblo de Dios Es un pueblo que ya fue elegido Es un pueblo que De pronto puede ver la mano de Dios Para salir de Egipto Mano poderosa Vio milagros Vieron tremendas plagas Te recordará que la décima plaga Se mueren los Los primogénitos Y ese fue el pago Esa fue la llave Para que el pueblo de Dios saliera Ellos pudieron ver como Dios Hermano, hacía muchas cosas Y Dios Había jurado Había que estudiar todo lo que Dios ha jurado Pero Dios juró y dijo Esta tierra Esta buena tierra Note eso Dios tiene para su pueblo Solo cosas buenas, hermano Dice esta buena tierra Si hay un lugar Donde Dios quiere colocar a su pueblo Si hay una tierra Donde Dios quiere colocarlo No es ni en Egipto Porque no quiere Que de alguna manera Estés como en servidumbre Que estés esclavizado Ni quiere el desierto Porque en el desierto Ni se siembra Ni se cosecha No hay No hay una iglesia establecida Tienen que ir de un lado para otro Porque se está, hermano Viviendo en el desierto Pero el Señor Cuando uno lee Este Primer capítulo de Deuteronomio En el contexto Se habla de como Dios Hermano Él era un padre Para todo el pueblo de Israel Que eran sus hijos Dice que él actuaba Y los guiaba Como un padre Guía a sus hijos Usted sabe que la Biblia Dice que el hijo Hace lo que mira Hacer al padre El comportamiento Entonces Hermano Veo yo aquí Que El comportamiento De los padres Afectó A sus hijos Porque primero dice Dios Yo soy como un padre Y obviamente Dios Como padre es infalible No ha hecho nada Por lo cual uno se pueda desviar Pero Hermano El pueblo de Dios fue Sacado de Egipto Y de pronto Enfrenta Hermano La vida en abundancia Era Era la abundancia Era la tierra buena Y agarran Y agarran a los líderes No fueron cualquiera Agarraron a los líderes Agarraron un líder Por cada tribu Y enviaron Dos espías A que pudieran Hermano Hacer una investigación Y saber Cómo era la buena Tierra Que Dios Hermano Le dio Figúrese usted Por un momento Hermano Cómo aquel pueblo Llega Si usted quiere A una frontera Donde si usted miraba Para atrás Lo único que había Era Hermano Un desierto En el que usted Había vivido ya Hermano Tiempo Y miraba El recuerdo De la vida anterior Allí no Habían pasado Hermano Mucho tiempo Pero Cuando ellos Hermano Ven enfrente Ven La promesa De Dios Ellos ven La buena Tierra Que Dios Les iba a dar Ellos ingresan A la tierra Y note hermano Que aquí hay una verdad Del evangelio Que tenemos que ver Cuantos queremos La vida en abundancia Ellos entraron Y la vida Hermano Iba a ser Tremendos frutos Grandes ciudades Hermano Habían frutos Algo que ellos Piensen que no se habían comido Hermano Una buena manzana En tranquilidad Ellos por algún tiempo Pero de pronto Ellos van Lo experimentan Y cuando regresan Ellos dan Un mal informe Y ellos dicen La tierra es buena Pero hay gigantes Que no vamos a poder vencer Entonces Fíjese hermano Que Que cuando Dios va a otorgar Abundancia ¿Cuántos queremos Que Dios otorga abundancia? Si No crea que no van a haber Problemas No crea que no van a haber Gigantes Que vencer Por eso Muy poca vez Lo hago Porque no soy Ayudado para eso Pero por eso Digo yo hermano Algunos dicen Pare de sufrir Y yo creo que el evangelio es Que aprendamos a tener gozo En medio de los sufrimientos Si usted le vende un evangelio Que para de sufrir Usted va a entrar Y nunca va a haber problemas A ese cristiano Y va a haber Que los problemas Desaparecen Es mentira hermano Claro yo quisiera Tener ese evangelio Y que así fuera la verdad Pero Pero hermano Uno ve el evangelio Y hay problemas Pero En la vida en abundancia Van a haber gigantes Pero Dios está con nosotros Pero fíjese que Este pueblo Dice Dios Yo les juré Fíjese que cosa Yo les juré Que les iba a dar la tierra Pero ya los oí Hermano Dios no solo Oye oraciones Oye también Nuestros comentarios Hermano Que hacemos de la vida Y dijo Dios ¿Saben qué? No les voy a dejar entrar La van a ver Que terrible hermano Lo van a ver Pero no van a entrar Eso es como Que usted tuviera mucha hambre Y le dicen Aquí está este churrasco Aquí está esta hamburguesa La vas a ver Pero no te la vas a comer La terrible verdad Ahí está Que el soltero Que ya es Presidente Los solteros Hermano Ya Tiene 53 años Y no se ha casado ¿Verdad? Imagínese que Dios Dice Ahí está la chava Ya señor Sí pero no te la voy a dar Y eso se debe A esa A esa cualidad Negativa Que puede haber Generación perversa Y fíjese que la palabra De Esta palabra De De generación Generación Significa Posteridad Descendencia Vivienda Y fíjese que la palabra Perverso Significa Fastidioso Fíjese que cosa Injusto Hermano Depravado Hasta encontré Que había Hermano Una palabra Que significaba Tener Sarna Fíjese que cosa es Era tener Sarna Eh Solo tomen unos Segunditos Ahora que me recordé Ahora que leí Sarna Algún tiempo Yo vendí Hermano Instrumentos Para la industria De la carne Y entonces Tenía que ir Yo a los lugares Donde Ejecutaban Hermano Ahí sacrificaban A los ganados Ganado También Y Vacuno Y de todo tipo Y entonces Un día Me pidieron Hermano Un cepillo Para pelar A los cerdos Antes de que los Los vayan a sacrificar Y entonces Me dijo Germán Venja Si quiere Le voy a enseñar Y ahí Me enseñaron Como los Los Quitaban Ahí Verdad Como Estaban Con los cerdos Pero Antes Hermano De Sacrificarlos Tenían que pasar Un examen Para ver Si estaban Sanos Y entre Muchas cosas Que los hacían Hermano Le abrieron No se dice La boca Pero déjeme decir Boca Porque Ocico Es muy feo Verdad Le abrieron La boquita Al cerdo Le abrieron La boquita Al cerdo Es que muy golpeado Siento yo Le abrieron El hocico Al chancho Muy feo Le abrieron La boquita Al cerdo Y Estaba dormido Ya Verdad Lo tenían ahí Y empezaron A revisarle Y dije Yo Para qué Y nunca se me Olvida Nunca se me Olvidó Que estaban Diciendo Es que Abajo De la lengua Se revisa Porque ahí Es donde Comienza La sarna Nunca se me Olvidó Pastor Y que Tiene que Ver Eso Es que Le quería Contar Cuando yo Trabajaba En otra Cosa No Hermano No 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 Le quería Contar Porque Dios Oyó Lo que Ese pueblo Decía Entonces Oyó Si Dios Oyó Fue porque Ellos Hablaron Y entonces La sarna Espiritual Hermano Donde Dios Mío Donde Se mira En su Boquita Allá Abajo En su Lengua Se ve Lo que Uno Habla Dios Oye Dijo Estos Tienen Sarna No Lo voy A dejar Entrar Y Entonces Fíjese Que Me llamó La atención ¿Sabe Por qué? Porque De pronto Yo Veo Varias Cosas Y la Primera Que Veo Es Que Hay Generaciones Perversas Mire que Cosa Y lo Que Me Lo que Siempre Me Lastima Mi Corazón Es Pensar Que Eran Generaciones De Dios Generaciones Abuelo El Padre El Nieto Y Ahí Viene Toda La Familia Pero Dios Dijo Aunque Son Familias Mías Ya Los Oí Que Tienen Sarna Ya Los Oí Lo que Hablan Sabe Que Estaban Diciendo Señor No Podemos Porque Hay Gigantes Sabe Como Se Oye Eso En El Cielo Se Lo Voy A Para 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 Ser Bien Señor Tú No Puedes Hay Jotas Más Grandes Hay Hay Gigantes Más Grandes Aquí Pruebas Más Grandes Hay Crisis Que Tú No Puedas Puedo Hacer Nada Por eso Que Cuando Dios Nos Oiga Hablar A Nosotros Nos Oiga Hablar No Hay Un Problema Más Grande Que Mi Dios Cuando Te Digo Que Tu Familia Mira Tú Y Tu Casa Dice La Biblia Yo Soy Cristiano Y Tengo Esa Fe Dios Lo Oye Dios Lo Oye Fíjese Que Entonces Yo Veo Que Cuando Le Dicen Hermano A Ellos Que No Van Entrar Fíjese Que Dice Dios Sabe Que Regresense Y Dice Mi Biblia Que Estuvieron Dando Vuelta En El Desierto Por Treinta Y Ocho Años Hermano Que Está La Par Suya No Tiene Treinta Y Ocho No Hermano Tiene Cincuenta Y Ocho Bueno Muchos De Ustedes Ni Saben Que Tener Treinta Ocho Muchos De Ustedes Añoran Aunque Sea Los Treinta Ocho Pero Lo Uno Puede Detener Promesas De Dios Pero Como Hoy Es Un Día Familiar Nosotros Podemos Detener Promesas De Dios Pero Perdóneme Por Treinta Y Ocho Años No Cree Demasiado Que Ingratitud Imagínese Un Matrimonio Nuevo Tener Un Su Hijito De Dos Años Ahorita Y Dios Quería Darle La Buena Tierra La Bendición Dios Quería Otorgarle Cosas Buenas Pero Como Son Generación Perversa Dice Dios Hasta Dentro De Treinta Y Ocho Años El Bebecito Hermano Que Apenas Está Caminando Va Tener Que Esperar A Los Cuarenta Para Que Dios Le Otor Algo Una Generación Fastidiosa Injusta Dijera Yo Incrédula Una Generación Hermano De Eso Significa Que De Alguna Manera Yo Creo Que No Se Va Ofender Conmigo Pero Pero La Gran Mayor Nosotros Deberíamos De Ser Ya Hermano Tan Bendecidos Pero Tan Bendecidos Que Hasta Millonarios Fuéramos Pero A veces Bueno Ya ve Que Solo Unos Cuantos Dicen Amén Y Lo Demás Hay que Revisar Vamos A ver Señor Cómo Soy Yo Porque Usted Tiene Que Saber Que Dios Todo Que Quiere Darle Cosas Buenas Ahora Piense Que Es El Evangelio Que Es El Evangelio Eh Como Que Como Son Ah Son Buenas Buenas Nuevas A veces Diría Alguien Otros Andan Con Malas Viejas Verdad Pero Buenas Nuevas Todo Lo Que Dios Quiere Darte Es Bueno Y Fíjese Que Veo Entonces Que Hay Hermano Grupos Familiares Que Por La Forma De Ser Por Algún Tiempo Tienen Cerrado Los Cielos Esta Generación De Tuvo Su Progreso Su Tierra Su Adquisición De Casa Yo Dije Hermano Como Estarán Nuestras Familias Escuchó Hoy El Mensaje Profético Porque Nosotros Tenemos Mire El Hijo Sigue En La Mayor De Lo Que Hace El Padre Y Cuando En Las Casas Decían Mira Mira La Tierra Es Buena Pero Hay Gigantes No Vamos A Hacer Yo No Se Para Que Dios Nos A Cómo Nos Hacer Nos Hacer Allá Entonces Ya Los Niños Hermanos Se Contaminan Y Van A Decir Mira Y Que Vamos No Yo Y Hablar A Mi Papá Al Desierto Vamos A Regresar Aquí No La Vamos A Hacer Gigantes Nos Van A Matar Por Eso yo Exodo 25 No Te Postres Ante Sus Dioses Ni Les Sirvas Porque Yo Dice Esta Versión Ya Ve Es decir Jehová Tu Dios Soy Un Dios Que Dice Celoso Pero Oigan Me Gusto Esta Versión Porque Dice Yo Pido Cuentas A Hijos A Nietos Y Mis Nietos Por La Maldad De Los Padres Que No Me Quisieron No Dice Que Los Hace Responsables Dice Hermano Que Que Le Va Pasar Factura Es Que La Iniquidad De Los Padres Es La Transmisión De Males Hermano Que Se Le Hace A Los Hijos Es Una Transmisión Hermano Que Se Hace Por Generaciones Por Eso Usted Que Ha Estado Conmigo En Todo Este Tiempo Sabe Que Hemos Entendido El Último Mensaje Del Antiguo Testamento En Malaquías Que Yo Que Yo Quería Pueblo Dice El Señor Que Me Apartaran Una Que Una Generación Apartada Para Mí Que Se Consagrar A Mí Por Eso Hermano Tenemos Que Es Esperar A Ver Que Tipo De Generación Somos Nosotros Porque Si Somos Una Generación Perversa La Abundancia Que Dios Juro Que Dios Prometió No La Vamos A Poder Tener Y Sabe Que Lo Terrible Para Mí La Vas A Ver Ahí Está Pero No La Vas A Tener Que Terrible Para Eso Para Mí Que Terrible Mejor Ni Verla Imagínese Un Soltero Que Por Aquí Habrán Algunos Pero Imagínese Que Usted Se Quería Casar Y Detrás De Un Vidrio Le Dice Señor Esa Esa La Que Iba Hacer Tu Esposa ¿Cómo Que Dote Que Dios Dice Hay Cosas Que Yo Quiero Darte Y Quiero Darla Por Familia Diga Conmigo Por Familias Porque La Bendición De Dios Es Por Familias Es Por Generaciones Pero Todo Lo Que Le Vengo A Hablar Es Cuidado Con Ser Una Generación Perversa Porque La Generación Perversa La Fastidiosa La Incrédula Mire Que Terrible La Que No Le Crea Dios Por Eso Mi Amado Cuando Se Abra La Biblia Y Dios Tenga En Su Palabra Toda La Palabra Del Señor Toda Las Promesas Del Señor Son Que Son Si Amén Como Dios La Va Hacer No Me Pregunte Hermano Como Dios Lo Va Hacer Yo Ni Tan Si Quiero Hacer Como Dios Lo Hacer Pastor El Médico Ya Dijo Es Más La Úlcera No Comienza Mire Pastor Aquí La Tengo En La Mar Si Dios Dijo Que La Iba A Quitar Cuando Te Duermas Manda Un Ángela Arranque Y Se La Lleva Dios Puede Hacer Hermano Todo Oiga Lo Que Tú Le Permitas Hacer Con Tu Fe Lo Que Dice La Biblia Al Que Cree Todo Es Posible Pero Esta Generación Incrédula Era Fastidiosa Porque Dios Decía Ya Te Meto La Tierra En Abundancia No Se Vas A Poder Señor Mejor Regresanos Allá Comíamos Mejor Allá Estábamos Haciendo Adobes Allá Y Los Haciendo Y Dijo Dios No 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 38 Años Se Lo Voy A Para Frasear Oh Pero No Se Moleste Conmigo Sabe Que Dijo Dios No 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 Ustedes Van Entrar Aquí No Vienen Sarnos Sabe Que Regresense Se Se Mueren Y Que Venga Una Generación Nueva Ahí Yo Se Lo Voy De Entrar Hermano En Las Cosas De Dios Todas Son Cosas Buenas Oiga Y Todas Son Cosas Nuevas El Evangelio Es Que Buenas Nuevas Por eso Estaba Yendo Ahí Uno De Nuestros Predicadores Aquí En la Iglesia Y Me Gusto Mucho Hay Algunas Cosas Que Enseñó Pero Sobre Todo Que Hermano Que Cuando Habló Del Odre Y Del Vino Usted Sabe Verá Que El Vino Nuevo Necesita Un Odre Nuevo Porque Si Viene El Vino Nuevo Dice Que Hermano Un Odre Viejo Se Revienta Y Esa Palabra Revienta A Nosotros Aquí En San Pedro Sula Nos Queda Como Aníbal Dedo Hermano Déjeme Que Por Ejemplo Ahí Está El Soltero Y El Soltero Hermano Mire Hoy Viernes ¿Qué Vamos a Hacer Muchachos? Vamos a Buscar Señor Un Rato Vamos Después Comemos Como A las Doce La Noche Si Quieren Nos Quedamos Vamos A La Playa Ya Tengo Un Hermano Que Nos Está Esperando Pasamos El Sábado Estamos En La Tarde Estamos Aquí El Domingo Hermano ¿Y Quien Le Se va Pero Cuando Ya Ese Soltero Entra La Vida Familiar Tiene Que Cambiar Su Obre Su Forma De Pensar Porque Si No Lo Va Reventar El Matrimonio O Lo Va Reventar La Señora Si O No El Tiene Que Ser Nuevo Porque Fíjese Que Se Imagina Que No Le Diga Nada A la Señora Siga Con Su Obre Con Su Obre Viejo Su Antigua Manera De Pensar Y Vivir Y Entonces Ya Está Casado Tiene El Vino Nuevo Del Matrimonio Encima Y Entonces Viene La Iglesia La Esposa Se Sentía Con Un De Dolor De Cabeza Y No Le Dice Nada La Esposa Once La Noche Bueno Él Es Un Gran Siervo Estará Orando Por Alguien Ayudando A El Hermano Pedro Echar Fuera Un Demonio Tal Vez Se Quedó Orando Componiendo Las Sillas Para Mañana Con Los Jóvenes No Ah Mi Gordo Es Lo Último Que Ahí Está Y El Gordo Hermano Se Fue Con Los Jóvenes Se Fue Con Los Los Todos Solteros Y Ahí Va Él Porque Hacía Unos Meses Hermano Era Soltero También Y Entonces Una De La Mañana Llegan A La Playa Todavía En La Arena Hacen Unos Malvadiscos Se Los Comen Ahí Amanece Cansado Como La Doña Aquí Hermano Llamó A Policía Llamó A El Pastor Estamos Todos Clamando Buscándolo Pero El Odre Viejo Allá Se Está Soliendo Por Eso Soltero Piensen Que Cuando Se Van A Casar Dejan El Odre Viejo Y Se Tienen Que Vestir Con El Nuevo El Nuevo Es ¿Dónde Estás? Aquí Estoy Mi amor Yo Voy Para La Casa Pero ¿Por dónde Venís? A Dos Cuadras De La Casa Cielo ¿Por dónde Estás? Entrando La Casa Cielo No Te Estoy Abrazando Tremendo Como Tiene Uno Que Estarse Hablando Es O Nuevo Hermano En Vino Nuevo Ahora Todos Los Odres Que Habían Ahí Eran Odres Viejos Aquí Estaban Acostumbrados Piensen Que El De 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 Dados Hermano A Trabajar Para Faraón A Cansarse Para Faraón Estaban Cansados De Andar En El Desierto Un Tiempo También Y De Pronto Dios Dice Les Tengo Algo Nuevo Diga Conmigo Algo Nuevo Dios Quiere Darte Cosas Nuevas Pero Con La Mentalidad Que Tienes Todos Ellos Eran Odres Viejos Y Para Entrar A La Vida De Abundancia De Dios Tenían Que Cambiar Su Mentalidad Hermano Yo Encontré Un Hermano Aquí En La Iglesia Le Dije ¿Cómo estás Pastor? Bien Hijo Dime La Verdad ¿Cómo Estás? Y ¿Sabe Qué Me Dijo? Pastor ¿Sabe Cómo Soy Yo Yo Soy Un Rico En Mala Racha Dije Yo Que Sabio Porque Andaba Pelado Andaba Muy Mal Pero Pero Mire Cómo Confesaba Él No Me Dijo Pastor Soy Pobre Mendigo No Sirvo Para Nada Me Dijo Pastor Soy Rico Pero Estoy En Mal Racha Mire Que Que Odre Nuevo Hermano Por Eso El Pueblo Dijo Aquí Tengo Algo Nuevo Pero Como Eran Viejos Ahí Se Reventaron Hermano Mire El Evangelio A veces En La Familia Lo Revienta Uno ¿Por Qué? Porque No Has Cambiado Tu Confundancia Díseme Eso Entonces Tiene Que Cambiar Iglesia Tiene Que Cambiar Su Obre Porque Si No Aquí Se Reventaron Dios Le Dijo Sabes Que Mira Todo Lo Que Te Iba Dar Pero No Puedo ¿Por qué? Porque Eres Sobre Viejo Yo Te Quiero Dar Algo Nuevo Pregunta Que La Paso Ya Eres Sobre Viejo Porque Dios Quiere Darte Vino Nuevo Por Que Estar Reventado No Hermano Yo Estoy Reventado Solteros Cuando Ustedes Se Casen Lo Que Primero Deben De Hacer Es Tener Un Trabajo Pero Algunos Se Quieren Casar Y No Tienen Trabajo Lo Va Reventar El Matrimonio Va Decir Pastor En Que Vida Me Metí Pero Nadie Me Dijo Que Era Así Lo Que Paz Que Sobre Viejo Por Eso Le Digo Que Este Pueblo Hermano Sabe Que Era Una Generación Perversa Que No Logró Cambiar Su Mentalidad Y Arrastró A sus Hijos Hermano Se Imagina El Para Para Vivir Agarra La Mano De Su Papá Y De Regreso Hermano Que Tipo De Padre Nosotros Seremos Porque Si Somos Una Generación Hermano Mire Fastidiosa Incrédula En Evangelio Van Haber Dificultades Van Haber Gigantes Así Es Hermano Por Eso Para Sufrir Aquí Realista Se A Sufrir Y A Vencer El Sufrimiento ¿Cuánto Decimos Amén Eso Es Que La Biblia Dice En Menester Que A Través De Muchas Tribulaciones Entremos En El Reino De Los Cielos Entonces Fíjese Que Seguí Leyendo Deuteronomio Capítulo 32 Venga Conmigo A Deuteronomio Capítulo 32 Verso 5 Yo Le voy A Leer La Versión De 1960 Y Fíjese Que Aquí Hay Otro Caso Por Eso Me Llamó La Tensión Pero Una Vez Más Está Esa Frase Que Vamos A Reprender Hoy En El Nombre Del Señor Hermano Dice La Corrupción No Es Suya De Sus Hijos En La Mancha Generación Torcida Y Perversa Hermano ¿Qué Haría Usted Si Yo Vengo Un Día Predicarle Bueno Hermanos Vamos Vamos Abrir La Escritura La Biblia Menciona En Mateo Porque Se Ríe Abra Su Biblia Hermano Se Si Pastor ¿Qué le Pasó? ¿Cómo Me Mira? Torcido Permítame Hermano Voy a Enderezar Espiritual Espiritualmente Hay 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 Muchos Que Caminan Delante Nosotros Rectos Pero Espiritualmente Están De Lado Están Torcidos Pero Pero Que Me Llamó La Tensión Aquí Hermano Es Que Una Característica De Una Generación Perversa Es Que Está Torcida Hermano Se Torció Se Salió Usted En el Camino Recto Y Pronto Hermano Se 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 Torció Y Una Vez Que Nosotros Agarremos Otro Camino Aunque Ore Ayune Lea La Biblia Busca Dios Se Tira De Rodillas Si Va Para El Otro Camino Yo Le Le Dile Algo Antes De Orar Y Clamar Y Todo Deténgase Donde Donde Fue Que Me Yo Yo ¿Dónde Me Torcí? Allá La Cosa Mala Voy A Volver Al Camino Recto Porque La Generación Perversa Es Torcida Ahora Me Llamó La Tensión Algo Que En El Primer Caso Los Padres Arrastraron A Los Hijos Pero Fíjense Que Cosa Es Siempre Deuteronomio 32 5 Esta Versión 60 Me Gusto Más De Todas Que Pude Leer Porque Dice La Corrupción No Es Suya Hablando De Los Padres Los Que Somos Padres Digamos Amén A Eso Porque Fíjense Que Aquí No Es Culpa De Los Padres Dice De Sus Hijos Es La Mancha Ahorita Ningún Hijo Dijo Amén Verdad Generación Torcida Y Perversa Para Mí Impresionante Que Aquí No Influencia De Los Padres Fíjense Que Cosa Aquí Lo Se Mancharon Se Desviaron Se Torcieron Entonces Cuando Yo Empecé A ver Dije La Primera Generación Perversa Que Es Algo Que Dios No Hereda Es Algo Que Dios Mejor La Detiene Que No Le Puedo Decir Esto Porque Es fuerte Pero Me Cierto Y No Miramos En El Cielo Pero Aquí En La Tierra Te Quería Heredar Te Quería Dar Lo Mejor Una Buena Tierra Te Quería Una Buena Casa Te Quería Buenos Hijos Te Quería Un Buen Trabajo Te Quería Un Buen Carro Te Quise Dar De Todo Pero Eres Una Generación Perversa Una Generación Injusta Una Generación De Parabada Una Generación Con Sarna Pero En La Segunda No Dice Los Padres Fíjese Que En La Segunda Solo Aparecen Los Hijos Y Acompáñenme Un Poquito Aquí Porque La Generación Perversa Tiene Otra Característica Que Es La Que Se Torce La Que Se Torció Y En Primera De Samuel Fíjese Que Encontré Un Pasaje Que Me Llamó La Tensión Porque Hermano Que ¿Qué Lo Hace A Uno Torcerse Si Éramos Una Generación Mire Con Calidad De Padres Que Los Hizo Torcernos Pastor Fíjese Que Mis Papás Son Malos Bueno Ok Ok Pero Cuando Jesús Enseñó A orar ¿Qué Dijo ¿Cómo Vamos A orar? Padre Nuestro ¿Quién Es Nuestro Padre? Allá Arriba Está El Padre Nuestro Ok Entonces El Padre No No Va Fallar Pero Aquí Algo Pasó Con Los Hijos Hijos Que Los Hizo Torcerse Mire Primera Samuel 8 3 Si Lo Tiene Me Puedes decir Amén No Le había Dicho Antes Verdad Ok Lo Voy Espera No Se Preocupe Lo Vamos Espera En Este Pasaje De La Escritura Se Habla De Un Hombre Yo Solo He Encontrado A Este Y A Daniel ¿Quién Es Este Samuel Yo Solo He Visto Que Samuel Y Daniel Yo No Los He Encontrado Error Seguramente Tuvieron Pero Yo No Se Los Encontrado Y Fíjese Que Samuel Fue Un Hombre Que Nació Desarrolló Su Ministerio Y Murió En Una Ciudad Que Se Llama Rama Y Rama Es Altura Significa Que Este Que Fue Profeta Que Fue Juez Que Fue Un Tremendo Hombre De Dios Samuel Fue Un Hombre Que Siempre Vivió En Alturas Espirituales Pero Ponga Sus Ojitos En El Verso 3 Del Capítulo 8 De Samuel Pero Sus Hijos No Anduvieron Por Los Caminos De Él Sino Que Se Desviaron Su Raya Y Desviaron Se Torcieron El Ejemplo Que Le Quiero Poner No Es Sexual No Se Desviaron En Nada Sexual En Que Se Desviaron En Que Se Torcieron Hermano Sabe Que Samuel Ya se Había Envejecido Hermano Ya estaba Muy Viejo Cansado Su Vida De Altura Y Entonces Le Dijeron A Él Sabes Que Samuel Nunca Había Habido Rey En Israel Queremos Un Rey Como Las Naciones Y Entonces Seguramente Que Le Dijo Porque No Ponen A Uno De Mis Hijos En Genética Porque Tus Hijos No Son Como Tú Tus Hijos Oiga Lo Que Es Una Generación Perversa Se Torcieron Hermano Que Puede Hacer A Los Hijos De Dios Que Te Puedo Hacer A T Como Familia Que Te Puedo Hacer A T Quieres Alguien Que Tu Padres Pero Calidad Hermano Que Te Dieron Ejemplo Que Te Puede Hacer Que Te Tu Hacer Que Todavía No Toqué Nada Del Aspecto Sexual Y Son Jóvenes Son Hijos Pero Mira Lo Que Dice Aquí Sino Que Se Desviaron Se Torcieron Tras Ganancias Deshonestas Aceptaron Sobornos Sabe Que Es Eso Sobornos Es Que Los Compraron Con Regalos O Con Dinero Para Que En Alguna Decisión Fueran A Favor De Ellos Y Pervirtieron Hermano El Derecho Hermano Que Que Cosa Tremenda Déjeme Hablar Un Poquitito De Esto Porque Dice Aquí El Problema No Es De Los Padres Los Hijos Son Los Que Se Mancharon Pero Entonces Yo Quiero Que Usted Tome Nota De Eso Que Que Aquí Dios Dice Generación Torcida Y Otra Vez Perversa Si hay Algo Que Nos Puede Destruir Como Ciudad Como País Como Iglesia Hermano Es Pertenecer O Ser Influenciados Para Para Que Dios Nos Califique Como Una Generación Perversa Generación Es Familias Enteras Hermano Por Eso Yo Veo Hermano Que Este Hombre Nos No Muestra Aquí Cosas Que Nos Enseña Aquí En Deuteronomio Cosas Tan Terribles Pero Entonces Pueden Haber Jóvenes Perversos Que Sus Padres No Tuvieron La Culpa Ellos Ahorita Son Jóvenes No Lo Entienden Pero Se Van A Tener Hijos Y Como Ellos Ya Son Perversos Toda La Generación Se Echó A Perder Fíjese Que Dice La Biblia Que En El Día De Los Jueces Cuando Los Jueces Que Llegaron Hermano Con Josué A La Tierra En Abundancia Y Los Puso Eran Calidad Pero Cuando Se Murió Esa Así Dice La Biblia En El Libro Los Jueces Pero Fíjese Que Yo Pensaba Hermano En El Pródigo El Pródigo Era Un Hijo Un Joven Con Su Padre Calidad Hermano Un Padre Que Se Yo Tal Vido O Tal Vela La Mujer Lo Lo Abandonó Pero Permaneció Hermano Con Fue Hermano Que Es Lo Que Quería El Pródigo Quería El Dinero De Su Papá Y Por Favor Papá Muérete Porque La Herencia Como Usted Sabe Que Se Va Pero Me Llamó La Atención Hermano Que 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 Se Torció Hermano Que Nos Puede Hacer Torcernos Como Familias Y No Familias De Dios Familias Que Están A La Sombra De Un Púlpito Porque Hermano Se Sabe Que Hay Tres Grandes Enemigos De Todo Cristiano La Fama La Lana Y La Dama Son Los Tres Grandes Enemigos Fíjese Que Hermano Yo Ni Lo Busco Porque Ni Tiempo Tengo Para Eso Pero Viera Cuántos Mensajes Me Inyección Recibalos Usted Y Usted Lo Lee Mira Que Les Contesta Son Muy Personales Y Me Cuentan Perdóneme De Ustedes Todo Pastor Viera Aquí Hay una Hermana Dice Que Va a Su Iglesia Y Viera Que No Paga Tiene Como Cuatro Meses Y No Quiere Pagar Y Fíjese Pastor Que Hace Esto Y El Otro Fíjese Pastor Que La Pasada Estamos Allá Y Tomamos Una Foto De Unos Jóvenes Que Esto Esto Y El Otro La Última Que Me Dijeron Fue Terrible Me Dijeron Hermano Mire Me Dijo Para Que Usted Lo Sepa Porque Es Pastor De Ellos De Que Ahorita Vienen Los Nombres Y Me Dice Y Creo Yo Lo He visto Hasta De Corbato En Su Iglesia O O sea Estaba Molesto Pero Quiero Que Lo Cuando Yo Prendo La Televisión Ahí Está Con Su Corbata Y Como Me Dio El Nombre Dije Yo Señor Jesús Sabe Que Es Eso Generación Hermano Perversa Porque Que Hace Que Nos Podamos Torcer Hermano Que Diga Conmigo Aquí No Hay Ninguno Con Más Fuerza Aquí No Hay Ninguno Que Nos Hará Torcernos Para Que De Nuestros Labios Salga Una Mala Palabra Como No Podemos Desviar Aquí Aleluya Gloria A Dios Santo 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 Y Hijo De Abraham De Isaac Y De Jacob Hermano Que Nos Hace Torcernos Sabe Que Es Terrible Para Mí Que Que Esa Generación Perversa Que Te Puede Hacer Hermano Que Te Tu Se Imagina Los Hijo De Samuel Su Padre Siempre Recto Y Sabe Que Los Hijo De Samuel ¿No fue el sexo? No Que Fue El Dinero Hermano Usted Sabe Como Era El 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 Profeta El Era El Juez De Israel Hermano Les Enseñaba Los Altares De Las Ofrendas Se Llevan El Dinero Pero Estos Jóvenes Hermano Se Torcieron Hermano Te Algo Miren Y Es Que Yo Sé Que Cuando Yo Predico Después A Mí Me Prueban Hermano Estaba Ayer Comprando Unos Mis Sándwiches Hermano Y Estaba En Un lugar De Servicio Hacía Al Cliente Verá Sin Bajarme Del Carro Y Entonces Cuando Yo Estaba Le Digo Mi Amor Aquí Estoy ¿Querrán Algo? Sí ¿Y Cómo Quiere En Ensalada? Yo Aguacate Cebolla Sí Chile Pimiento Chile Verde Hermano Pepinillos Champiñones Lechuga Tomate Aguacate Y Después Ah pero Fíjate ¿Qué quieren los Hermanos? ¿Y qué quieren? Y empecé Y el del carro De atrás Hermano Yo no paraba Y ¿Qué quieren? ¿Y un Sándwich? ¿Y qué quieren? No, no, no De pollo No, de jamón ¿Y jamón de qué? No, no Hombre Era de Cuando ya me estaba Me va poniendo un carrón Así una luz Fuerte Hermano Y me pegaba En el retrovisor En los ojos Hermano Y yo dije Ay Dios mío A veces no quisiera Ser pastor Señor Y aquel Hermano La luz en la cara Y yo para que se diera cuenta Como el que dice Jotú Una hamburguesa Y más la luz Hermano Como el que dice Señor Apure ese hombre Hermano Entonces descubrí Un botoncito Que hace poquito Tenía en mi carro Y se lo apache Y mi retrovisor Se cerró Entonces le dije Como el que dice No te dijo nada Pero ya te dejé Sin luz Para no cansarlo Me decía el carro Para adelante Yo Dios Le dije Señorita ya Y pasé para adelante Ahí me sirvieron Hermano Gracias ya Me fui Y ya puse Mi retrovisor Bien Y me vuelve A poner la luz A la hora de pagar Dije Ya no le digo Nada Gloria a Dios Señor Para algo Lo estás haciendo Tú para que tenga paciencia Amén Y que quiere Señor Esto Y como pedía Como unos ocho sándwiches Hermano Y esto Y el otro Y aquí y allá Y deme uno Le falta Y bueno Me fui Y hermano Y no sé por qué Me detuve un ratito Porque me llamaron Por teléfono Y cuando llego Me habían dado Un sándwich de él Sabe que Perdóneme Yo soy pastel Pero sabe que dije Lástima Porque no me fui Hombre Aunque sea el chucho Se lo hubiera regalado Hermano Pero como somos cristianos Dice Dios Te voy a probar A ver si tienes Odre nuevo Porque el evangelio Lo revienta uno Hermano ¿Qué dice el evangelio? ¿Qué hay que hacer Con los enemigos? Y con la luz Te amo 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 Entre todos Los que te apuramos A agarrar ¿Verdad? Pero te voy a decir Sí señor Soy un odre nuevo Así que envía Tu vino nuevo Porque si no Se imagina Hermano Yo creo que por eso Dios me hizo así Todo malaminado Pequeño Chiquitito ¿Sabe para qué? Porque se imagina Ser como el hermano Que está en la par suya Mira que cuerpazo Se imagina Así como luchador Bajarme ¿Qué pasó señor? Y se imagina Que yo lo vaya a maltratar Y me diga Gracias por la maltratada O sea Es el que predica En una iglesia ¿Verdad? Dios Dios Santo Hermano Le voy a decir algo Tenemos que cuidarnos De no ser una generación Perversa Como ahorita estoy en el segundo inciso Hermano Estoy hablando de los jóvenes Dile al joven que tienes a la par Aunque tenga ganas Para mí eres joven Dile Cuando te ofrezcan dinero Que no sea Dile no Yo soy cristiano No te tuerzas Hermano Tenemos que ser rectos Mire yo Le podrán burlar Si ustedes Sarcadmos señalarlo Pero cuando lo necesiten Lo van a buscar a usted Pero si anda todo torcido Hermano Cristo vive Cristo me cambió ¿Qué te cambió? Nada te ha cambiado Cuando la gente oye Hermano Esas palabras De siete pisos Y que soy cristiano Y dirá A ti no te han cambiado nada Te tenían que haber cambiado la boca Cuando yo veo eso Digo Hermano Que cosa Porque la generación Perversa Hermano Dios no quiere saber Con ella nada Insisto Y es generación Familia Descendencias Ahí decía Abuelos Hermano Nietos Vinietos Padres ¿Cuántos somos Familia de Dios aquí? Cuidémonos de ser una Hermano Familia es Consagrado Y apartados A Dios Pero para eso Usted revisa Tengo que ser Odre nuevo Porque si no Lo van a reventar En el Evangelio Hermano Por eso cuando Vienen las pruebas Usted Soy odre nuevo Soy odre nuevo ¿Qué hacía Jesús Cuando lo maldecían? ¿Eh? Bendecían ¿Y qué hacemos nosotros? Botellita de jeres No, verano Gloria a Dios Aleluya Jóvenes Digamos Amén No sea perverso No sea perverso Que no te torcen Las ganancias Malavidas Mire Dios no va a enriquecer ¿Cuántos decimos Amén Pero va a aparecer El Rey de Sodoma Ofreciéndote ganancias Deshonestas Entrega este polvito Allá Se parece a los tal Conmexana Entregalo allá Y todo va a estar bien Acaso no dice tu pastor Que Dios te va a bendecir No rechaces la mano Que te ayuda Cuidado Dígale usted Mire Nosotros no recibimos ganancias Deshonestas ¿Quién es nosotros? Los cristianos Los odres nuevos Queremos el vino nuevo Y sé que el Dios de arriba Es el que me va a bendecir Él tiene una buena tierra Cosas buenas Para darme Ahora Déjenme avanzar un poquitito más En el libro de Deuteronomio En el capítulo 32 Voy a leer unos pasajes aquí En el verso 20 A un Jesucristo hermano Cuando le iban a pedir señal Queremos ver señales Y él dijo Solo la señal De Jonal Les voy a dar Y recuerdo yo que dice Porque ustedes son una generación Perversa Y él venía Hermano El pueblo de Israel En Deuteronomio 32 Cuando lo tenga Dice amén Entonces él dijo Mire lo que dijo Dios Esconderé de ellos Mi rostro Bueno Cuando uno se esconde Fíjense cuando uno se esconde Cuando lo están buscando ¿Verdad? Porque si nadie te está buscando ¿Por qué te vas a esconder? Ay voy a esconderme ¿Quién te busca? Pero dice aquí Esconderé de ellos Mi rostro O sea que lo iban a buscar O sea que lo iban a buscar Y veré cuál será su fin ¿Por qué? Ven hermano La versión de las Américas Porque son una generación Dios se esconde Cuando lo busca Su pueblo Fíjense qué cosa Pero que es una generación Perversa Señor aquí estoy Ayúdame Dice Dios Aquí estoy A ver Dime hijo Padre que Ahí está De la generación Perversa Que ni me mire Se imagina Que Dios Ahí está clamando Dice Dios Vamos a De los perversos Con eso no Hermano La generación Perversa Dice Hijos En los cuales No hay que Fidelidad Hay que ver Si el enemigo No ha querido poner O nuestra carne Mismo No nos ha alimentado De aditamentos Que puede tener Una generación Perversa Si no hay Fidelidad Cuidado Ya el diablo Te quiere Inocular Ahí su veneno Hermano De perversidad Verso 21 Ellos me han provocado Hermano Voy a la carga Se da cuenta Que hoy no estoy Hablando de Situaciones De tipo sexual Dice aquí Que Dios Se va a esconder Porque no son Fieles Ellos me han Provocado A celo A Dios A celosos Recuerda Que lo leímos Con lo que no es Dios Me han irritado Con que Con sus ídolos Así dice Su biblia Sobre la mía Así dice Yo pues Los provocaré A celos Con los que no son Un pueblo Los irritaré Con una nación Insensata Mira el verso 23 Insisto No pierda El enfoque Estamos hablando De como Dios Cataloga Mira Trabaja Trata Con una generación Perversa Verso 23 Amontonaré Calamidades Sobre ellos Hermano No es una calamidad Las va a amontonar Son varias Hermano Calamidades ¿Quiénes son ellos? Sobre ellos ¿Quiénes? Sobre esa generación Perversa Emplearé En ellos Mis saetas ¿Entiendes eso o no? ¿Qué será eso? Que Dios Tiene un arco Para estar tirando ¿Y sabe quién es el blanco? ¿Quién es el blanco? La generación Perversa ¿Sabe qué decía Jovia? No señor Mira que calamidad Señor Yo parezco que yo soy el blanco Que tiras tus flechas Generación Perversa Ahora Le ruego que se ponga el cinturón De seguridad Porque le voy a leer un pasaje Que tal vez nunca lo ha leído así Se lo voy a leer Como dice esta Biblia Y luego como lo leí En una Biblia Mira lo que le pasa A la generación Perversa Serán debilitados Por el hambre Consumidos por la placa Y destrucción Amarga Diendas de fieras Enveré sobre ellos Con veneno Serpientes Que se arrastran En el pueblo Cuando hermano Cuando dice ellos ¿A quién se refiere eso? A la generación Perversa Pero fíjense Que me fui a buscar El deuteronomio En las Biblias Hebreas Se llama Debarim Y fíjense hermano Que Debarim Es el libro Le voy a leer una versión hebrea Ponga sus ojitos ahí En el verso 24 Dice Consumidos por el hambre Solo una cosa ¿Quiénes van a ser Consumidos por el hambre? La generación Perversa Quiere decir Que se puede ser Pueblo de Dios Hermano Se puede conocer al Señor Y estar padeciendo Hambre ¿Por qué? Porque tenemos que buscar Si no hay Hermano Elementos de perversidad Adentro de nosotros Como familias Pero fíjense Que lo como dice Esta versión Consumidos Serán por el hambre Atacados Por los demonios Eso no dicen Nuestras Biblias Yo lo voy a buscar Al hebreo ¿Sabe? Como dice Combates Con demonios Voladores Imagínense Dice Dios ¿Saben qué? Generación perversa Primero Van a ser consumidos Por el hambre Segundo Van a ser atacados Por demonios Y yo no voy a estar Con ustedes Hermano No hay maldición Sin causa La vez pasaba Ahí se me hablaba Alguien pastor Y estaba Pero desvariando Hermano Que tenía miedo Que no sabía Que hacer Y que se le iban Los ojos Por aquí Y se le iban Por allá Y uno Pobrecito Pobrecita Yo veo Que no hay maldición Sin causa Y conoces a Dios Sí, pero ¿Qué pasó? Hermano ¿Sabe qué? Tiene que haber Alguna perversidad Dice Atacados Por los demonios Y hoy Hasta me llamó La atención Y aniquilados Tejados Tomados Tajados Dice aquí Por el demonio Meriri Hermano Yo tengo 30 años En el evangelio Jamás había leído esto Eso lo leí En la madrugada Lo copié Lo fui a buscar Hasta por internet ¿Quién es Meriri? Es un demonio Pero note que dice Te voy a consumir Con fatal amargura Este es un demonio Hermano Que te amarga La amargura Usted sabe que Viene donde uno Ya no se goza En nada Hermano Él cree que Le hicieron algo Él atribuye Que él es fiel Que él está bien Pero que alguien Le hizo daño Pero la amargura A veces Hasta se experimenta Hermano En el cuerpo No solo porque Pedro Lloró lágrimas amargas No O porque aquella mujer Derramó toda su alma En amargura Llamada Ana Sino que sabe Que también Vio Tuve la experiencia Tener un familiar Hermano Que cuando fue envejeciendo Ella decía Hermano Esa familiar Más cercana Decía Es que ya no siento sabor A las comidas Es que todo está como amargo Le daban hermano Miel Y decía Es que esto está amargo Nosotros que sabíamos Del señor Dicíamos Aquí tiene que haber un demonio Pero me di cuenta Ahora ¿Sabe qué? Que cuando Es generación perversa Pero ¿Cuál es la causa De la Que Dios lo llame Perverso En este tercer caso? ¿Eh? ¿En el sexo Ilícito? ¿Cuál era? Era La Idolatría Si hay algo Que Dios Hermano Dice Te voy a agarrar Pero como blanco Para tirarte Te voy a montonar Calamidades Te vas a quedar Pero hambriento ¿Sabes qué? Dice aquí A la generación perversa Dice Te voy a permitir Que seas atacado Por demonios Búsquelo usted En su computadora Ahora que uno tiene acceso A todo Devarín Se llama Se llama Deuteronomio Treinta y dos Veinticuatro Y vaya a buscar Y dice literalmente Tajados por el demonio Meriri Yo tengo unos comentarios De un hombre Que dice Aniquilados por el demonio Meriri Dice que ese demonio ¿Sabe qué? Es de regiones Hermanos Calurosas ¿Pero qué hace ese demonio? Te amarga Hermano Ya no le siente sabor A nada A la vida Hay gente que Usted ha oído Que dicen Problemas de la familia Ya no quiero vivir Digo yo Alguna perversidad Hubo Porque Dios Hay algo hermano Mire perdóname ¿Sabe qué? Si analiza Los tres casos En la predicación De hoy De la generación Perversa Perdóname Yo no vi Nada de sexo Ahí Ilícito Pero hay otras cosas Que son Del espíritu Hermano La fornicación Y el adulterio Hermano Parecía que la fornicación Es del cuerpo No estoy diciendo Que no sea Un gravamen A los ojos de Dios Claro que sí Pero lo que le estoy diciendo Es que la generación Perversa Yo no miro Que le pongan Problemas de sexo Pero dice Dios La primera ¿Se recuerda? Incrédulos Injustos Depravados Como con sarna Están ahí Siempre fastidios A la generación Los segundos Jóvenes manchados Se torcieron ¿En qué se torcieron? En dinero mal habido En aceptar soborno Hermano Ya las decisiones Ya no son iguales Ahora Cuando yo veo Este tercer caso Hermano El tiempo Me avanza Pero note aquí ¿Qué es lo que pasó? Cuando Dios dice Eres perverso Para mí Eres una generación Perversa Para mí Cuando hay idolatría ¿Sabe que hermano? Se enciende Dios En celos ¿Cuántas alguna vez No hemos sentido Que es estar celoso? A ver Los que hemos sentido No hemos sentido celosos ¿Verdad? No se hagan Yo nunca pastor Nunca Usted fue celoso Hasta con su mamá Con su hermanito ¿Por qué le compras Un ice cream y a mí nada? ¿Eh? Celoso El pantalón de mi hermanito Está más bonito ¿Eh? Celoso Pero yo le dejé Me puse Porque algunos No levantaron la mano Yo nunca he sido celoso Pastor Siempre he sido comprensivo Pero Celos De amor ¿Qué tal? Esos celos Mire Yo he oído Mujeres No se enojen conmigo Mujeres Ustedes son sentimentales Hermosas Pero son terribles También Ahí mirate Esa arrastradota Ahí Peor Si la muchacha Es más bonita Sacre que con esa Azucarita de santa Me está viendo A chepe aquí ¿Eh? Ahí llega la iglesia Con su biblia Y es la santa Eh Pero sabe ¿Qué es lo que pasa? Celosa O si usted mira Nosotros estamos casados Aquí los casados Que su esposo Atiende Ay si hermanita Gloria a Dios Claro que si hermana Y se le poncho a la llanta Yo voy hermano No se preocupe Está lloviendo Yo me tiro al suelo Por esa llanta Y la mujer dirá Pero que desgraciado Si por mí Ni a la pulpería va Celos O ahora al revés Que la esposa Verá Si varón Claro hermano ¿Cómo tiene usted Esa sabiduría? Hermano una consulta Esos hombros tan anchos Que tiene Así nació O hace que Eh Y Y usted dice Bueno y esta Se va a leer Vení Pero usted Usted le hagan Pero acá Vení para acá Vení para acá Celos ¿Sabe qué dice la biblia? Contra los celos No hay defensa No se puede pagar Soborno Hermano Contra los celos Es una fuerza interna Porque algo tenemos De Dios Claro que no está Bajeza humana Pero Dios Cuando dice Los pueblos son perversos Es cuando hay ídolos Pregúntale Que sea la par soya ¿Tienes algún ídolo? Alguien va a decir Ay San Antonio bendito No me pregunte eso Es que no hablo De esos ídolos Hermano Ya no hay Eso ya no hay Ídolo es todo aquello Que usted pone Antes del Señor Imagínese este domingo Yo le voy a poner problemas A los hermanos Nada más En problemas Las hermanas No son unas santas Este domingo Hermano Dicen que a las 4 de la tarde Va a jugar la selección Mano contra Estados Unidos Y es el juego decisivo El que gane Va al mundial A usted A usted que le gusta El fútbol A usted que no le gusta El fútbol Va a decir Gloria a Dios Yo vengo al culto Pero a usted que le gusta A usted que hasta He visto jóvenes Que hasta se pintan La bandera aquí ¡Hondora! Está bien Calidad Está bien Está bien Lo triste para mí Lo triste para mí Es que fuera a hacer eso Y aquí Y a la hora de la alabanza Gloria a Dios Ay Dios Digo yo Pero que haría Usted iría al culto A buscar de Dios O iría al estadio ¿Vio cuántos perversos hay? Usted sabe que dice Dios Y tú Y mi siervo De casualidad Ahí hay unas sillas vacías Hoy sí las agarré No sé si es corro O danza Pero las agarré Con las sillas vacías Se imagina ¿Qué pasó hoy? Ay es que viene el potrí Y va a cantar Dios reprenda No le hablo hermano ¿Eh? No le hablo hermano Ay Dijeron ahí ¿Eh? ¿Qué pasó hija? Y pero si usted El esposo estaba a la par Y dijo el potrí Y usted Ay hasta relinchón Su esposo le dijo Ay va a saber Ahorita que llegamos a la casa No sé los hermano ¿Sabe cómo es Dios? Dice primero yo Y después Lo que tú quieras ¿Será Dios primero En otras familias? Sí Hermano Porque dice Voy a permitir Que vengan Hermano Demonios Ay pastor Que será bien Que en la noche Tengo unos precios Me ahorca Me dicen Está bien una vez Toda la noche Tengo una mano Peluda Revísate ¿Sabes? Que es perversidad Para Dios Infidelidad Hermano Voy a la carga Aunque no hayan preguntas Hay que quedan unos Buenos minutos todavía Voy a la carga Hermano ¿Seremos fieles? Porque la Biblia Va a decir Que nos van a juzgar Adelante Siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré ¿Cuántos estamos casados aquí? Vamos a ver Hermano Ahora ya todos Había no mucho Pero hermano ¿Seremos fieles en todo? No Ahorita no estoy hablando de Dios Estoy hablando de la familia Porque tú vas ahí Pero como Dios mío No aparentas Hacer Hombre Tú pareces que te duermes En el refrigerador Ni arrugas tienes Hermano Pero cuando alguna muchacha Ahí Te quiere ver Barón de Dios Y tú ya eres casado ¿Qué haces? Pues sí señorita Aquí estábamos Y Dios viendo para No tienes fidelidad No tienes integridad Por eso a Abraham le dijeron Camina delante de mí Y sea perfecto Hermano Cuando Dios mira Que alguien es perverso Cuando no tiene fidelidad Soltero Déjenme que diga Soltero Díganme los solteros Tenemos que empatar el partido Déjenme que le dé un consejo Como su pastor Como un padre espiritual ¿Saben? Cuando ustedes Estén ya Estoy hablando con los que ya trabajan Casados O sea que se quieren casar Y ya pueden Formar algo Pero si estás Con una muchacha Y de repente Pues ya no hay mucho acercamiento Ya no se llaman como antes Pero ¿Por qué no llamas como antes? Porque ya tienes El ojo izquierdo aquí Y el derecho allá Dividido Y vamos a ir a no sé dónde Hoy es el cumpleaños de ella Pero Llego más tarde ¿Sabes qué? Mejor sé fiel Sé íntegro Y dile Mira Ya no podemos caminar Porque tú ya sabes Que aunque estés aquí Tienes ojos viendo atrás ya Entonces Uno tiene que guardar Su fidelidad Su integridad Porque Dios dice a familias aquí Hermano Que eso es ser Perverso Imagínese Atacado Hermano Por demonios Dice El espíritu Hermano Merirí Dice que es Un demonio Es un espíritu Hermano Que ataca Y dice En el flagor del día Por eso Entonces en el salmo 91 Usted sabe que es el salmo de protección Y dice No te hará daño Ni saeta Que vuele de día Son demonios voladores Como ese Pero es en el día Atacan Son plagas Hermano De amargura Hermano Estar aquí en la tierra Y estar amargado Imagínese sentado Aquí todos Aleluya Gloria a Dios Y tal vez Uno sentado A la par suya Sacaba este mensaje Desgraciado Para que quiero la vida Maldito el día que nací Hermano Sabes que Me parece que Que no te estás Saboreando la vida Pastor usted no sabe Lo que me ha pasado Hermano No se que te haya pasado Que no te haya pasado Pero Dios En la abundancia En la tierra Donde fluye leche Y miel Por eso Yo quiero terminar Esta noche Esta noche Porque este Merirí Es un demonio Hermano Que causa Amarguras En los hogares Y no te insisto Al pueblo de Dios Pero generaciones Perversas Amargada Porque Hace 10 años El día Se cumpleaños Él llegó tarde Hermano Ya pasó Fueron hace 10 años Ya de eso Yo Yo he estado Pensando en muchas De las cosas Que pasan Hermano Que lo que muchas veces Nos tiene Amarrados Agarrados Tajados Como dice aquí Sabe que es El pasado Y vives Amargado Y tu esposo Ya cometió una falta Pero fue Fue hace 15 años Fue hace 20 años Y todavía Ahí está A la primera Que la semana Sí verdad Ya sabía yo Vení esta tarde Como hace 15 años Hermano Ya no más Ya Eso ya pasó Hermano Se inunda La casa Ya ves Como en el fifí Ay Dios Hermano Si una campas Hace mucho tiempo Ya El pasado Ya no existe Solo se lleva Aquí en la cabeza Y de pronto Abres puertas En tu perversidad Y Hermano Quién sabe Si no es una Saeta Que huele de día Mire Voy a dejarlo Está ahí Porque quería hablarle Cuando Jesús También le dijo Aquella familia Aquel muchacho Que tenía Un demonio Que lo tiraba al suelo Y sacaba espumarajos Se lo llevamos Y no pudieron Echarlo fuera Que dijo Jesús Hasta cuando Lo voy a soportar Porque son una Generación perversa E incrédula Todo lo que quería Hermano Trasladarle Son tres cosas Hoy Eran cuatro Pero van a ser Tres cosas Hoy Generación perversa Es la que no le Crea a Dios Y no cambia Para poder recibir Lo que Dios Te quiere dar Que es abundancia Dios necesita Que realmente Seas hermano Nuevo en Dios Dios realmente Necesita que hayas Cambiado Dos El problema Ya no es de los padres El problema Eres tú Joven Dice la escritura De los hijos En la mancha Porque son una Generación Perversa Que era perversa Torcido Piensa Si te estás Torciendo Hermano De lo que dice La palabra De tu forma De ser En tu matrimonio De tu forma De ser En la iglesia De tu forma De ser allá afuera Y tres Cuando Esa generación Perversa Cuando hay Idolatría Cuando pones O familiares O deportes Perdóneme Esa programa De televisión Antes Que a tu señor Cierra tus ojitos Yo quiero Orar por ti Esta noche Hermanos Si tenemos Que cuidarnos De algo De los ruegos Faltan Ocho minutos Para las nueve No vamos a hacer Preguntas Vamos a ministrar Porque yo no quiero Que se vaya Pero ni con Un poquitito Siquiera Ni una gotita De perversidad Porque La generación Perversa Dios dice Mis aetas Irán sobre ellos Pero ¿Sabe para qué es eso? Para que despiertes Y te sacudas De toda Perversidad Con sus ojitos Cerrados Quiero hacer Un par de invitaciones Esta Esta noche Si hay alguien Que no conoce A Cristo Jesús Si hay alguien Que nos ha visitado Y le ruego Que estén todos Sentaditos Los servidores Pueden sentar Ahí a los niños Que van caminando Le ruego Que estén Sentados Si están aquí adentro Estarán con sus padres Solo que sea Una gran emergencia Pero con sus ojitos Cerrados Para que no salgamos De esta De esta atmósfera De bendición En Dios Que se acerque Que se acerque a toda la iglesia Vamos a orar Todos orando Por favor Si hay alguien Que quiere recibir a Cristo Jesús En su corazón Le ruego que se acerque Le ruego que venga Que le diga Señor Quiero recibirte Como mi Salvador Quiero recibirte Como mi Señor Espíritu Santo Dígale Muévete Toca cada vida Y cada corazón Que esta noche Quieren venir a recibirte Sé que el mensaje Es para los que ya Nos hemos convertido Para el pueblo de Dios Pero no es casualidad Que hayas venido sin Cristo Si veniste sin Cristo Llévatelo hoy Ven a recibirlo La Biblia dice Que el que me confiesa Adelante de los hombres Yo le confesaré Delante de mi Padre Habrá alguien Que va a recibir a Cristo Jesús Le ruego que se levante ¿Dónde está? Queremos orar por usted Queremos que se acerque No te vayas sin Cristo No te invitamos Que cambie de religión Te invitamos Que ya no Busques Hermano Algo que es utópico Algo que es Tal vez solo Tradición o costumbre Cristo Jesús Es una verdad Cristo Jesús Está vivo Y queremos que lo reciba Para que pueda cambiar Nuestro corazón Si hay alguien Que va a reconciliarse Con Dios Que se da cuenta Que se ha estado Desviando Que se ha torcido Que está en tremenda crisis Porque no le ha creído A Dios O porque de pronto Apuesto A algo O a alguien Antes que al Señor Este mensaje Es para que saque de ti Toda perversidad Si hay alguien Que va a necesitar Oración Yo le ruego Que se adelante Quiero que Que venga Quiero orar por usted Queremos orar por ustedes Porque hermano Ser una generación Perversa Seguramente puede Lastimar Hermano Nuestra vida Nuestra gente Nuestros hijos Porque a veces Perversidad Se oía como que fuera Depravaciones De tipo sexual No hay nada de eso En la palabra Que puede predicar Hoy es Que revises Tu incredulidad Hoy es Que revises Si no te estás torciendo Hoy es Que revises Si eres un Odre Nuevo Sabes que tal vez El Evangelio No ha podido hacer Todo hermano El beneficio Que tiene Porque no eres Un odre nuevo Dile Señor Aquí estoy Quiero ser un odre nuevo Quiero esos cambios Quiero que saques De mi toda Perversidad Yo no quiero Calamidades Señor Tú sabes Si están atacando A un demonio Tú lo sabes Tú sabrás Lo que vives En tu casa En tu hogar Tú sabes Lo que sueñas Tú sabes Lo que vives Pero si Dios Permitió Hermano Dios puede hacer Cosas grandes Hoy por primera vez En treinta años Vi que había un demonio Que se llamaba Meriri Que te amarga Te querías casar Porque estabas amargado Te casaste Y sigues amargado Querías Hijo Dios te lo da Y sigues amargado Querías un trabajo Y Dios te lo ha dado Y sigues amargado Querías un trabajo Sabes que No te vas a asociar Con nada Porque hay una influencia Yo no te quiero decir Que estás endemoniado Te quiero decir Que hay una influencia Sobre ti Que te amarga la vida No quisieras olvidar El pasado No quisieras Dejarlo ahí atrás Y decir Señor Quiero saborearme Esta vida Quiero volverme a reír Hacia carcajadas Hace cuánto no te ríes Hacia carcajadas Hace cuánto no vives Confiado en Dios Porque de pronto Has recogido elementos De perversidad De incredulidad De ser fastidioso En Dios De no creerle Sabes Has hablado cosas Has dicho cosas Has participado Has abierto tus labios Y has engañado De pronto Has murmurado Como a cualquiera Le puede pasar Pero errar Es de humanos Pero enmendar Es de sabios Ven y dile Señor Ahora entiendo que el que encubre su pecado No prosperará Pero el que lo confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Padre de familia No será que Has pertenecido a una generación Perversa Por incredulidad Has confesado Que vas a ser siempre pobre Y has tenido Detenido tu abundancia Si crees que has detenido Tu abundancia Ven y A romper eso Dile Señor Ya no más No serán tantos años Ya entendí Que yo He quebrantado Señor He impedido Vivir en abundancia Hoy voy a llamar A la abundancia Hoy voy a Recibir esa abundancia Para mí Para mi familia Habrá alguien más Venga Señor Toda la iglesia orando Acompáñenme estos minutitos En este día viernes Dos minutos más Y vamos a Pero no te vayas igual Revisa tus labios Revisa tu forma Revisa lo que hay en ti Cuando te molestas Y te enojas Revisa si no hay Amargura en ti Revisa Porque la amargura No es de Dios La amargura ¿Sabe qué? La amargura impide Recibir la gracia Son trastornos De meridí Ese demonio De amargura En el nombre de Cristo Estamos orando ya Estamos pidiéndole a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Dile Señor Estoy quitando de mí Toda la perversidad No me quiero llevar No me quiero llevar Ni un solo elemento De perversidad Me declaro una generación Para creerte Me declaro una generación De abundancia Quiero ser una generación Recta delante de ti Que si tú eres padre Sí Señor Con todos mis hijos Queremos ser recto Delante de ti No queremos torcernos Si has tenido Tentaciones De ganancias injustas Dile Señor Vengo a lavarme las manos Con tu palabra Quiero lavarme las manos Quiero lavarme el corazón Porque hay esa tentación De esa ganancia injusta En el nombre de Cristo Porque no quiero ser Generación perversa No quiero cerrarle a mis hijos La bendición De la abundancia En el nombre de Jesús Saca toda amargura Dile Señor Saca toda amargura Reprendemos todo espíritu De amargura Todo espíritu Todo demonio De meridicia Reprendido ahora mismo En el nombre de Jesús Nos declaramos Familias bendecidas Prosperadas Nos declaramos Familias abiertas A la abundancia Familias fieles No nos vamos a torcer Familias Dios mío Tú eres nuestro Dios Tú eres el único Dios Solo de ti dependemos Toda nuestra ansiedad Está sobre ti Nos vamos a poner de pie Todos los que están en sus sillas Y me van a ayudar Van a extender Su mano aquí al frente Padre en el nombre de Cristo Te pido que hagas el milagro Del nuevo nacimiento Te pido Dios mío Que puedas hacer esa obra Hermosa En cada uno de nosotros Te pedimos Dios mío Que quites toda perversidad De todo joven Que aún con buenos padres Ha permitido que la perversidad Inocule su veneno Te pido Dios mío Que ahora mismo Puedas limpiar nuestra juventud En el nombre de Cristo No queremos torcernos Señor me había torcido Pero hoy me voy a enderezar Voy a volver al camino Donde me torcí Te pido Dios mío Te pido Dios mío Tu bendición Regresando el camino Bendigo mi vida Bendigo mi familia Bendigo a los que me rodean Seré Para beneficiar mi familia Como padre O como hijo En el nombre de Cristo Jesús Señor reprendemos Toda idolatría Confiamos en ti En medio de la crisis Tú eres nuestro amparo Tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestro pronto auxilio En medio de la tribulación Bendecimos tu nombre Oh Señor Gracias Solo en ti confiamos La bendición viene de ti La provisión viene de ti La sanidad viene de ti La restauración viene de ti Todo viene de ti Lo confieso con mis labios Rechazamos todo espíritu De la previa Y Señor Se damos la puerta Para todo ataque de demonio Todo ataque de enmerir Y se ha reprendido Esta noche decido Ser feliz con lo que tengo Señor Sepulta el pasado Aquello que me lastimaba Lo dejo afuera Aquellos malos entendidos Aquel engaño Todo Señor Queda ahora Enterrado Olvidado Sepultado Y Señor Toda amargura se va Me voy a saborear esta vida Tengo vida Tengo esperanza Respiro Tengo salud Por algo me tienes Aquí en la tierra Hoy Señor Recibo Alegría Gozo Porque se ha ido Toda amargura En el nombre de Cristo Dios mío Gracias 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 Gracias